El tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Yo lo que estoy en nota Tiro un like por el bloque de San Catán No me llaman más, estoy contigo, no voy a rapar El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Yo lo que estoy en nota Y yo lo que estoy en nota Rapa mujer y ajena Luling por la noche, secreta por que pueda Bajo un punto y yo capeo por la escena Every little thing that you say I'll do I'm hung up, I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up, I'm tired of waiting on you Hung up, yo lo que estoy en nota Hung up, yo lo que estoy en nota El tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo estoy rápida Hung up, yo lo que estoy en nota 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 Every little thing that you say I'll do I'm hung up, I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up, I'm tired of waiting on you Nos damos sentimientos, disfrutamos el momento Los tigres que frenan, los rapamos y los movemos Viva el bajo el mundo con Madonna, punteteo ¿Tú quieres que lo que? Yo quiero un club nuevo Tato, frename con un bloque calentón Aprende pa' el doblón y que más no está con dembo R.D. pa' Nueva York, I'm done alta por el prom I'm all around the world, I'm waiting for you, cabrón Hung up, yo lo que estoy en nota Hung up, yo lo que estoy en nota Hung up, yo lo que estoy en nota Every little thing that you say I'll do Hung up, I'm hung up on you Waiting for your call, baby, night and day I'm fed up, I'm tired of waiting on you I'm sorry I think I love you I think I love you Yeah I'm sorry I'm sorry ¡Suscríbete al canal!